La primera organización internacional de Iglesias Evangélicas, Apóstoles y Profetas, Efesios 2.20, presenta su programa, Las Buenas Nuevas. Nuestra visión, impartir el mensaje de salvación y así cumplir el mandato de Cristo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28.19 Los pastores, ministros y pueblo de Dios les saluda con un Dios les bendiga. Y les damos la bienvenida. Enseguida su programa, Las Buenas Nuevas y sus presentadores. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos y amigos. Dios, en esta preciosa tarde, es un gozo para mí el poderles saludar. Decirles que el Señor nos ha concedido un día nuevo. Un día donde podemos ver sus misericordias. Y estamos aquí frente a esta cámara para tener un programa más. Donde esperamos que será de bendición. La presencia del Señor ministrará las vidas. El Espíritu Santo cruzará, surcará los aires y ministrará las vidas de todos aquellos que se conecten a este programa. Así que le pido, por favor, quédese con nosotros. Siga conectado con nosotros. Será de bendición. Señor, escuchará palabra de vida eterna. Por lo tanto, este programa siempre lo ponemos en las manos del Señor. Para que sea Él quien ministre las vidas. Para que sea Él quien pueda ser glorificado, exaltado. Si es que, hermanos, si puede, ore conmigo. Vamos a poner en las manos del Señor este programa. Buen Dios y Padre Celestial, en esta preciosa tarde nos encontramos en este lugar. Para una vez más, Señor, seguir predicando. Seguir anunciando las buenas nuevas de salvación. Seguir, Padre Celestial, frente a estas cámaras para tener este programa que anuncia las buenas nuevas. Le pedimos que seas tú el que pueda administrar todas las vidas. Que ellos, hermanos, amigos que se conectan, que ven el programa. Te pedimos, Padre Celestial, que seas tú ministrando sus vidas. Que puedas llegar a la necesidad, llegar al problema, llegar al corazón de estas vidas. Y que ellos puedan abrir esa mente, ese corazón. Y que puedan ser, Padre Celestial, bendecidos con el poder de tu palabra. En esta hora nos acercamos a ti con toda confianza a través de nuestro amado Salvador Jesucristo. Gracias por escucharnos. Gracias por oírnos. Amén y Amén. Gloria a Dios. Si, hermanos, este programa lo ponemos en las manos del Señor. Y probablemente usted en este momento pueda tener algún problema, pueda tener alguna dificultad. Pero si pone su confianza en las manos del Señor, si pone su confianza en el Salvador, usted va a salir adelante en medio del problema. Dios le va a dar fuerzas para seguir adelante. Muchos están preocupados, están afligidos por la situación que a nivel mundial está sucediendo, está pasando. Pero esto es algo que no se puede evitar. La palabra de Dios es contundente y esto tiene que suceder. Lo que nosotros tenemos que hacer es buscar más del Señor, buscar más de Él, llenarnos de su espíritu. Que Él habite en nuestras vidas. Por lo tanto, no tenga miedo. Si no ha aceptado a Jesucristo, es momento de que arregle su vida con Él. Reciba a Cristo como Salvador de su vida. Así es que, adelante, no se desanime. Escuchará en esta preciosa tarde, Palabra de Vida Eterna. Como siempre tenemos una preciosa alabanza. Y me gustaría que la escucháramos. Y adelante con ella. Quiero entonar alabanzas al Señor. Señor, quiero anunciar en este mundo pecador. Que hay un Señor y un solo mediador. Cristo Jesús, el Hijo del gran Dios. Ciudad celeste, resplandeciente en tesión. Son doce puertas las que esperan hallar. Son doce ángeles que guardan su entrada. Sin santidad nadie ve al Señor. Quiero anunciar a la congregación. Quiero anunciar a la congregación. Todos unirá. Todos unidos en una misma mente. Cristo vendrá y nos arrebatará. Ciudad celeste, resplandeciente en tesión. Son doce puertas las que esperan hallar. Son doce ángeles que guardan su entrada. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Son doce ángeles que guardan su entrada. Son doce ángeles que guardan su entrada. Hay un lugar preparado allí en el cielo. Donde estaremos en las bodas del Cordero. Todos unidos cantándole al Señor. Un himno nuevo que Cristo entonará. Todos unidos cantándole al Señor. Un himno nuevo que Cristo entonará. Ciudad celeste, resplandeciente en tesión. Son doce puertas las que esperan hallar. Son doce ángeles que guardan su entrada. Sin santidad nadie verá al Señor. Son doce ángeles que guardan su entrada. Sin santidad nadie verá al Señor. этén, no saben! Son doce ángeles de Abra. Son doce ángeles y há张 del Señor descanso. Son doce ángeles de Wille, El rey David y la congregación, ciudad celeste resplandece en visión, son doce puertas las que esperan allá, son doce ángeles que guardan su entrar, sin santidad nadie verá al Señor. Son doce ángeles que guardan su entrar, sin santidad nadie verá al Señor. Tevecred, nos están viendo, nos están escuchando, saludos en el amor del Señor. Nuestros hermanos ahí en Honduras que a través de Televida están conectados o están viéndonos a través de la televisión. Es una bendición poderles saludar. Y así a todos nuestros hermanos que por las redes sociales, en YouTube, en Facebook, nos están viendo, nos están siguiendo. Es una bendición, hermanos, que esté conectado con nosotros, les agradecemos. También a nuestros hermanos aquí en la Nación Americana, nuestros pastores, nuestro concilio, el presidente, la directiva nacional y los pastores que están pendientes del programa, les saludamos en el amor del Señor. En esta preciosa tarde tenemos con nosotros a nuestro hermano Juan Blas Romero, que tiene un maravilloso mensaje para el pueblo del Señor. Así es que le invito a que siga con nosotros, a que se esté pendiente, atento a la palabra del Señor, porque es muy maravillosa. Así es que sin más que decir, vamos a dejar a nuestro hermano Juan. Adelante. Amigos y hermanos, el Dios Todopoderoso les bendiga. Un enorme placer de nuevo. Quiero irme a todos, saludarles, para también compartir con todos un mensaje maravilloso bíblico. Un mensaje de Dios a todos ustedes que están ya en tonía, que van a conectar con nosotros. Agradecemos a usted, si es por primera vez que nos escucha, le damos la bienvenida. Somos la primera organización internacional de iglesias evangélicas. También le tenemos como brazo promotor del movimiento evangelístico, Las Buenas Nuevas. A través de este programa queremos saludarlo, pero también queremos pedirle parte de su valioso tiempo para que nos permita compartir la palabra de Dios. Hay una escritura en la Santa Biblia que se encuentra en el libro del profeta Jeremías. Capítulo 15, versículo 19 al 21. Jeremías 15, 21. Yo leo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Santa Palabra dice. Por tanto, así dijo Jehová. Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Amén y Amén. Gracias le damos al Todopoderoso. Ya se ha orado por este programa y por esta palabra. Sabemos bien que en esta escritura Dios tiene un mensaje, como usted decía, mi hermano Gerson, para el amigo, para los hermanos, diferentes lugares. Y que, habiendo leído, quiero hablar, hermanos, del tema que se llama Conviértanse ellos a ti. Es palabra que Dios le da al profeta Jeremías. Y en esta ocasión, el profeta está recibiendo una respuesta, porque ha estado en oración, pidiendo a Dios ayuda. Porque llegó un momento en el ministerio de este profeta, predicador, que se sintió solo, abandonado, rechazado por su mismo pueblo, y muy triste, porque ha predicado el mensaje de Dios por largos años, y el resultado que ha tenido es bien poco, o mejor dicho, nada. El pueblo cada día, a pesar de que oía un mensaje de Dios, el pueblo siempre se revelaba, siempre rechazaba el mensaje, y eso dolía en el corazón de Jeremías. Eso es normal, duele en el corazón de un predicador, este tanto año predicando, no hay frutos, no hay reacciones positivas en el pueblo, antes bien, hay abandono, hay olvido, hay rechazo, hay todo lo contrario, a lo que se podría esperar. El profeta siente mucho dolor, siente mucho, mucha dificultad en su ministerio, y entonces Dios viene y lo consuela y le dice estas palabras, cambia de idea, amado sea Dios, yo estoy contigo, pero tú tienes que cambiar tu pensamiento, poderoso es el Señor. Quiero que te mantengas en la firmeza que yo quiero que prediques mi mensaje. No te inclines, no te conviertas a ellos, no hagas como ellos, no te pongas en el nivel de ellos, ellos me rechazan, pero yo quiero que tú te des cuenta que yo estoy contigo. Verificado, sea Dios, fue un mensaje de consolación para el profeta Jeremías. Amados hermanos y amados amigos, amados ministros del Señor, hay un mensaje de Dios para nosotros en esta tarde, en este momento, en qué bendición que lo escucharán en diferentes lugares. Meramente decirles que rechazar la palabra de Dios es lo más trágico que puede haber en el ser humano, en la vida de un hombre o de una mujer. es lo más hermanos terrible rechazar la palabra de Dios, darle la espalda a Dios. Dios también está pendiente y está observando a su pueblo. Por lo tanto, hoy hay un mensaje para la iglesia, el que es el pueblo de Dios. Hay un mensaje para los ministros y hay un mensaje para nuestros amigos. A todos Dios nos da un solo mensaje y es convertirnos y es cambiar nuestras actitudes, es transformarnos, es cambiar nuestra dirección, retornarnos a Dios y ser diferentes, oír su voz. Gloria a Dios. En aquella ocasión Dios está enojado con el pueblo, con su mismo pueblo. A tal grado que leemos el capítulo 15 del versículo 1, Dios le dice a Jeremías, aunque Moisés y Samuel se pongan delante de mí y este pueblo no estaría yo con ellos. Desecha a los porque Dios estaba enojado. glorificado sea su nombre. La gran pregunta es, hermanos y amigos, ¿estará enojado Dios ahora o estará contento? Esa respuesta la tiene cada uno de los miembros de la iglesia de Jesucristo. Cada uno de aquellos que dicen ser creyentes. Hermanos, ¿cómo andamos y cómo estamos? ¿Estamos recibiendo el mensaje? ¿Estamos oyendo a los predicadores, a los hombres que nos instruyen o estamos rechazando? Dios nos bendiga. ¿Cuál es nuestra actitud al mensaje de Dios en estos tiempos? Quiero decirle, sin temor a equivocarme, esto lo pone Dios ahora porque la necesidad está dentro del mismo pueblo también ahora que se ha olvidado de Dios, que ha tomado en poco la palabra de Dios y hermanos, Dios también está interesado hoy hablando a través de los predicadores y dando un mensaje a la iglesia que nos volvamos, que le demos a él su corazón, que nos convirtamos de nuestros malos caminos en todos los tiempos Dios se enoja, pero también Dios es santo en misericordia y todavía a Israel le da una oportunidad y yo diría la última oportunidad también ahora en estos tiempos al haber predicadores hablando la palabra de Dios aquellos que no han desmayado aquellos que a pesar de los rechazos y aquellos que a pesar de las dificultades que están pasando Dios los tiene predicando no se han rendido no se han echado hacia atrás sino que siguen hablando el mensaje de Dios como Dios lo ha mandado clavarse el nombre de Dios Dios también a la iglesia le dice estas palabras que le dijo a Israel convertidos si te conviertes yo te restauro porque Dios es un Dios de restauración Dios es un Dios de perdón Dios es un Dios que siempre está llamando y está siempre deseoso de bendecirnos a nosotros de llenarnos de su presencia en estos últimos tiempos también Dios tiene una iglesia la cual tiene que hablarle tiene que levantarle predicadores y tienen que hablar y tenemos que hablar la palabra que él ponga en nuestros labios glorificados a Dios a la iglesia como se lo dijo a Israel en aquel tiempo leyendo en tiempos de Salomón por ejemplo segundo de crónicas 7 14 usted sabe este mensaje iglesia usted lo sabe hasta de sobra memoria pero no es eso el todo saberlo es practicarlo Dios le dijo a ese pueblo Dios le mandó un mensaje le dice si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orare y buscare mi rostro y se convirtiere en de sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos perdonare sus pecados y sanare su tierra es lo que dijo Dios a Israel y cuando nosotros vemos que el pueblo escucha la palabra atiende el mensaje la palabra misma dice que nuestro Dios es un Dios amplio en perdonar pero eso es si nos volvemos y nos convertimos a él mensaje es para que tomemos en serio y reflexionemos porque hay un pueblo hay un remanente que está de rodillas que está clamando pero hay también no lo ignoremos ni lo ignoramos hay un gran descuido en muchos pueblos de Dios y este mensaje viene para que tomemos nuevas decisiones o mejores decisiones y nos volvamos y reconozcamos si estamos fallando si estamos desanimados o quizás pensando hermano lo contrario a la voluntad de Dios Dios dice volvemos a mi reprensión si te vuelves a mi reprensión a mis leyes a mis mandamientos yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras eso dice la palabra de Dios en Proverbios 1.23 alabanza al nombre del Señor a la iglesia Dios le está hablando y nos está hablando porque ha habido descuido en la iglesia ha habido olvido y abandono ha habido frialdad en la iglesia los predicadores hablan predican traen mensaje oran pero los pueblos se han descuidado y han hecho a un lado la palabra de Dios a veces por el materialismo a veces por la rebeldía a veces por el orgullo y todo eso hace que se oiga dura la palabra de Dios no se quiere oír la palabra de Dios y eso se puede notar y muchos predicadores han tenido que cambiar hasta mensajes más livianos para conformar a los pueblos y esa no es la voluntad de Dios se tiene que hablar el mensaje de Dios como Él lo da para que la iglesia sea restaurada para que la iglesia sea revivida otra vez en el nombre de Jesús la iglesia Dios le habla a todos nos habla y nos dice lo que Dios quiere nosotros es que esas pobres almas que no conocen a Dios que no saben qué hacer que viven en el pecado que sufren que lloran no hayan dónde ir tú y yo amado hermano somos la esperanza de ellos porque a nosotros nos llama Dios su pueblo y ese pueblo que Dios quiere ahora es un pueblo que tenga un testimonio que tenga buenas obras como dijo Jesús en Mateo 5 16 que somos esa sal de la tierra que somos esa luz del mundo y que lo que Dios espera es que nosotros a través de nuestras buenas obras alumbremos en este mundo y la gente de esa manera viendo la conducta el caminar el actuar de nosotros dice que de esa manera glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos pero si la iglesia pierde todas esas virtudes todo eso ese testimonio cuál es la esperanza de los perdidos cuál es la esperanza de aquellos que no conocen a Dios si la Biblia es clara y dice hermanos y el justo con dificultad se salva en donde aparecerá el infiel y el pecador por tanto es necesario que la iglesia de Cristo nos pongamos en mucha reflexión al oír este mensaje alabanza al nombre de Dios y a ti predicador y a ti pastor evangelista también Dios nos habla nos dice sigue adelante no temas no desmayes predica habla la palabra porque es la palabra la que hace los cambios la vida los corazones de los hombres y las mujeres que la reciben que Dios nos bendiga la palabra de Dios nos está diciendo actores a pesar de lo que estemos pasando o estén pasando sigamos predicando el evangelio el evangelio puro Dios nos bendiga dice Ecclesiastes 12 11 que las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados las de los maestros de las congregaciones todas dadas por un pastor alabado sea el nombre del señor es la palabra de Dios que penetra la que hace los cambios necesarios pero es cuando se predica alabado sea Dios no queremos esos hombres que estén conformando y alegrando sobre el oído de los pueblos no queremos esos hombres que prediquen la palabra de Dios tal como Dios la da para que los pueblos sean bendecidos y reciban la bendición espiritual no queremos que por que no se nos vaya la gente estemos allí conformándonos con un mensaje muy liviano si no tenemos que hablar la palabra como conviene que Dios nos bendiga así que el consejo es no te rindas sigue predicando aunque te desprecien aunque te amenacen y aunque no te reciban habla la palabra la palabra es de Dios el mensaje es de Dios tú eres de Dios Dios te ha llamado con un propósito Dios tiene algo en ti y no quiere que te pierdas y tampoco se pierdan mucho por culpa tuya sino que tenemos que cumplir la voluntad del Señor por eso reprendió a Jeremías por eso le dijo a Jeremías conviértete yo te restauro y te voy a poner como muro sobre esta ciudad te voy a dar deseas que estés delante de mi presencia y serás como mi boca alabándose en el nombre de Dios pero hay que hacer algo y es sacar todo lo precioso de lo humil es marcar la diferencia es cambiar de actitudes es hacer diferencia entre lo bueno y lo malo es marcar de verdad esa línea que se tiene que marcar que Dios nos bendiga la honra y la gloria sea para Dios Dios te ayuda Dios te promete restaurarte ponerte como muro que seas como su boca por lo tanto anímate hoy no desmayes yo sé que no es fácil no es fácil cuando hay amenaza cuando hay persecución cuando hay rechazos porque nadie a nadie le gusta que le rechace pero tú no eres tú no das un mensaje tuyo das un mensaje de Dios y es mejor trabajar para Dios y con su ayuda hacer su voluntad alabamos el nombre del Señor suponiendo que nosotros no oigamos este mensaje y no le demos importancia nosotros digamos bueno vamos a seguir así como estamos estamos bien no queremos oír mensajes duros no nos gusta que nos hablen fuerte suponiendo que tú vas a seguir tu vida así como te dicen muchas veces yo vivo mi vida amado sea Dios quiero decir que sería tan lamentable porque cuál sería el lugar de refugio qué sería la ayuda que podríamos darle a este mundo esa gente que no tiene conocimiento de la palabra esa gente que no tiene sabiduría no tiene dónde ir ni qué hacer no sabe qué hacer Dios nos bendiga cuando hay palabra de Dios cuando se predica la palabra de Dios y hay un pueblo que recibe la palabra de Dios Dios empieza a glorificarse a manifestarse ahí muestra su gloria hace milagros se salvan las almas se sanan los enfermos pero eso es cuando se recibe la palabra de Dios recibe la bendición de Dios se ama la palabra de Dios se anhela la palabra de Dios se desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para crecer para vivir para estar robustos espiritualmente para que nuestros cultos sean cultos vivos agradables santos a Dios porque Dios no se alegra de las multitudes ni de las reuniones hermanos míos solamente se alegra donde está un pueblo congregado en su nombre un pueblo que verdad que canta pero también ama la palabra de Dios un pueblo que ora para que el predicador hable lo que Dios manda que tengan valor los siervos de Dios y no escondamos y tampoco le hagamos lado a nada ni a nadie hombres que no nos vendamos ni vendamos el mensaje sino que prediquemos la palabra aunque a mi mejor amigo no le guste aunque a mi familia no le guste pero hay que predicar la palabra porque aquí no es que venimos a hablar lo que a usted le gusta ni lo que a mí me gusta es lo que a Dios le gusta y es lo que Dios manda lo que tenemos que hablar eso Isaías decía oí sienos y escucha tu tierra porque habla Jehová y empieza a amonestar al pueblo y decía crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí el buey conoce a su dueño el asno conoce el pesebre de su señor pero Israel no entiende Israel no tiene conocimiento y eso es lo que puede estar pasando ahora y es la gran razón por la cual Dios habla quizá un mensaje como este porque hay una iglesia que está necesitando la palabra de Dios hay hombres de Dios que están allí hermanos posiblemente en estas dificultades que se miraba Jeremías rechazos en desprecios poca esperanza poco apoyo no se ve ese ánimo pero la verdad es que hacemos la voluntad de Dios Él estará con nosotros hasta el final la palabra o sea Dios amigos queridos amigos queremos decirles aunque Dios tiene juicios mandará juicios para Israel en aquella época los tenía listos y era espada hambre y cautiverio los que le esperaban al pueblo por la rebelión por la rebeldía por haberle dado la espalda a Dios hoy día también la Biblia habla de juicios para esta humanidad la Biblia habla de terribles problemas que vienen al mundo las pobres almas que rechacen a Dios perdón que no acepten que no reciban el mensaje tendrán que sufrir las consecuencias pero Dios por eso permite que se predique el evangelio santo que se predique la santa palabra por eso Dios nos da esta oportunidad a través de los medios diversidad de medios como televisión plataformas sociales ahora podamos expander un mensaje de un llamado a la gente que se conviertan de sus malos caminos que se arrepientan de sus pecados porque es clara la palabra de Dios que nos dice Dios no quiere la muerte de nadie ni que nadie perezca ejemplo en la carta del apóstol Pedro segundo Pedro capítulo 3 versículo 9 dice que Dios no quiere que nadie perezca sino que todos procedamos al arrepentimiento Dios es un Dios de perdón es un Dios de amor alabando su nombre Ezequiel 18.32 dice lo mismo y allí habla Dios mismo dice porque no quiero la muerte del que muere dice Jehová convertidos pues y viviréis ese es el mensaje de Dios de convertirnos para vivir delante de él no solo a Israel no solo a la iglesia de Cristo hoy día no solo a los predicadores Dios les habla también a ti mi amado amigo Dios te hace un llamado y te dice si hoy oyeres mi voz no endurezcas tu corazón que bueno es Dios ese corazón que Dios ha puesto en ti todo todo ese esa inteligencia que Dios ha puesto en ti toda esa fortaleza ese sentir ese anhelo ese deseo esa voluntad que Dios ha puesto Dios te la pide y dice dame hijo mío tu corazón que llamado tan dulce que palabra tan hermosa que invitación más sin igual hace el Dios que hizo los cielos y la tierra el Dios que nos hizo a nosotros a su imagen y a su semejanza el Dios que ha puesto en nosotros espíritu y no quiere vernos sufrir no quiere que perezcamos sino quiere salvarnos quiere darnos vida eterna quiere mostrar y dar tus bendiciones a todos aquellos que le aman pues él dice llamando llamando al hombre Dios siempre está con su brazo extendido Dios siempre ha provisto gente que le sirva que le ame que les adore esa es la iglesia de Jesucristo que tiene en este mundo ese es el pueblo al cual Dios también le habla y le dice que le honremos también y los amigos toman decisiones entregarse a Cristo forman parte de este pueblo vienen a formar parte del pueblo santo de Dios que le recibe que le acepta aceptamos a Cristo Jesús como nuestro salvador que tenemos tenemos la esperanza de la vida eterna porque hemos creído en el hijo de Dios hemos recibido al dador de la vida aquel que se llama Jesús el enviado el hijo de Dios el hijo santo unigénito de Dios unigénito del padre que vino a buscarnos a salvarnos a dar su vida a morir por nosotros en la cruz del calvario ese es el mensaje del evangelio y ese es el mensaje del amor de Dios para la humanidad por eso Dios ahora en estos últimos tiempos tiene predicadores diferentes partes diferentes lenguas diferentes naciones la voluntad de él es que se predique este evangelio a todas las naciones para que después que se predique él hará lo que ha prometido con nosotros y es llevarnos a su gloria levantarnos y esa es la gran realidad la gran verdad del evangelio por eso es que nosotros humildemente hacemos un llamado y salimos con valor con seguridad a decirle a las almas Cristo te ama Cristo te llama Cristo te espera porque él es tu salvador alabado su nombre ahora bien y nosotros no predicamos si la iglesia se deprava y le da la espalda a Dios que terrible Dios no lo permita alabado sea Dios la palabra de Dios nos está diciendo que un día Dios juzgará al mundo con justicia después de pasar esta vida después de morir después de que se acabe esta vida tendremos que estar en la presencia de Dios y tendremos que dar cuentas de cómo nos comportamos y realmente nos convertimos mientras vivíamos aquí y realmente le dimos a Dios nuestro corazón y realmente tomamos en serio el evangelio un día estaremos en la presencia de Dios los que hayan hecho la voluntad de Dios estos recibirán recompensa eterna con Cristo en gloria quiero terminar con estas palabras alabado sea el nombre del Señor no podemos dejar de hablar no podemos dejar de predicar tenemos que hablarle al mundo dice Proverbios 24 10 y 11 nuestro trabajo es este amado sea el nombre del Señor con estas palabras dice si fueres flojo en el día de tu trabajo tu fuerza será reducida pero nosotros somos diligentes nosotros tendremos bendición y nos manda y dice libra a los que son llevados a la muerte es el trabajo y el deber de todos los predicadores dedicar un mensaje de liberación y salva a los que están en peligro de muerte esa es la condición de mucha gente ahorita mismo esa es la condición de gran parte de la humanidad muchos están en muerte espiritualmente hablando otros son llevados a la muerte están en agonía están en peligro de muerte pero hay una solamente una sola palabra y una es la solución es volvernos a Dios es venir a Dios porque nuestro Dios nos dice yo te restauraré yo te levantaré yo estoy contigo aunque te cueste aunque luches y aunque peleen contra ti yo te defenderé yo no te dejaré yo no te desampararé yo soy tu Dios alabado sea Dios yo te libraré de los más fuertes van a pelear contra ti pero no te vencerán porque contigo estoy para liberarte dice Jehová que el Señor bendiga a su pueblo que el Señor bendiga a los predicadores y que el Señor bendiga a nuestros amigos que puedan reflexionar en esta hora en este mensaje que se ha predicado yo sé que no he sido tan profundo y seré tan extenso pero sí sé que la palabra que he leído las palabras que Dios ha puesto en mí son de Dios y serán de bendición para muchos el Señor le bendiga Dios quiere un pueblo dispuesto a servirle a amarle un pueblo decidido a recibirle a oírle a él a oír su consejo su palabra que viene palabra inspirada a través de los predicadores no rechace la palabra recibamos la palabra implantada que es la que puede salvar nuestras almas Dios nos bendiga eso es lo que quiere y pide Dios ahora a la iglesia recibamos la palabra que no se enoje Dios con nosotros y si estuviese enojado arrepentámonos y volvámonos a él pidiendo misericordia igual a los amigos que no han pensado buscar de Dios es tiempo de buscar de Dios es tiempo de venir todavía Dios te ha preservado la vida después de tantos años Dios te ha dado la oportunidad ahora y si te encuentras ahora en tu casa en tu oficina donde estés y escuchas este mensaje Dios te hace un llamado y te dice vení luego y estemos a cuenta vení luego y estemos a cuenta Dios quiere quiere que te des cuenta y que nos demos cuenta que tenemos una cuenta pendiente con Dios y esa cuenta se arregla arrepintiéndonos de nuestros pecados y viniendo a él humildemente reconciliándonos con él que el Señor le bendiga a todos los que han estado con nosotros en sintonía ha sido un placer para mí haber leído la palabra muchas gracias por su atención deseamos que Dios le bendiga y le guarde que Dios sea como usted si esté enfermo que Dios lo sane nosotros oraremos por usted tan triste que Dios le dé alegría si usted tiene problemas póngaselo al Señor el Señor está para ayudarnos por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca nunca decayeron sus misericordias nuevas son cada mañana grandes su fidelidad porque nunca nunca decayeron sus misericordias nuevas son cada mañana grandes su fidelidad mi porción mi porción es Jehová dijo mi alma por tanto en él te esperaré porque nunca nunca decayeron porque nunca decayeron sus misericordias nuevas son cada mañana grandes su fidelidad porque nunca nunca decayeron nunca decayeron sus misericordias nuevas son cada mañana grandes su fidelidad bueno es Jehová a los que en él esperan al alma que le buscan bueno es esperar en silencio la salvación de Dios bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud desde su juventud porque nunca decayeron sus misericordias sus misericordias nuevas son cada mañana grandes su fidelidad que se siente solo y calle pues es Dios quien se lo impuso ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza de las mejillas que le hiere y sea colmado de afrenta porque el Señor no desecha para siempre necesita tal que. si detiene no entres nada mış que va still a la liga Gloria a Dios. Glorificado sea el Señor. Qué hermosa palabra la que nos ha enviado a través de nuestro hermano Juan Blas Romero. Hay que convertirnos a Cristo. Que ellos se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Un llamado de Dios. Dios toca la puerta de nuestra mente, haciéndonos o queriéndonos hacer despertar. Y nos ha dejado un camino, nos ha marcado por dónde es que tenemos que seguir, por dónde es que vamos. Si es que vale la pena que estemos atentos al llamado del Señor. En aquel entonces era un llamado directo para Israel, pero ahora ha quedado para nuestra enseñanza. Y es aplicable a nosotros. Tenemos que buscar del Señor. Tenemos que seguir el camino que se nos ha dejado trazado. Gloria a Dios. Hermanos, amigos, saludamos a todos nuestros hermanos que nos han saludado. Que nos han enviado sus mensajitos por Facebook y YouTube. Es una bendición, hermanos, que se conecten con nosotros. Nosotros vamos en esta hora a ir ya casi, estamos por terminar el programa. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios por todas las vidas, por todas las almas que se encuentran desalentadas. Podríamos decir, aquellos que han escuchado el programa, que han escuchado la palabra del Señor. Que vengan a los pies de Cristo también, que puedan comprender la necesidad espiritual que tienen. Así es que vamos a orar. Si usted se puede unir conmigo, hagamos esta oración. Pidámosle al Señor que sea Él quien bendiga a su pueblo. Que bendiga a las vidas que necesitan que ponga su mano en este mismo momento. Que les dé paz en medio de esa situación que están pasando. Buen Dios y Padre Celestial, en esta hora agradecemos tu misericordia porque nos has guardado, porque nos has cuidado. Nos tienes con bien. Agradecemos Padre Celestial por esa palabra de advertencia que nos has enviado. Dios mío, que podamos caminar, que podamos andar conforme a ti te agrada. Ayúdanos a ser fieles a ti. Ayúdanos a ser personas, Padre Celestial, que seamos justos, que seamos rectos, que seamos apartados del mal, que seamos temerosos. Que busquemos tu presencia en todo tiempo. Las amistades que han escuchado esta palabra, que han escuchado este mensaje, que puedan reflexionar, que puedan oír, que puedan atender el llamado. Que vengan a tus pies, que pongan sus vidas a cuentas. Oh Padre Celestial, en esta hora clamamos por todas aquellas vidas que se encuentran atormentadas, que están enfermas, que están pasando una adversidad en sus vidas. Padre Celestial, que tú puedas obrar grande y poderosamente, que los saques adelante, que los saques en victoria, que puedan ser un testimonio más para honra y gloria de tu nombre. Te pedimos por nuestras congregaciones, Padre Celestial, que tú las puedas unir, que las puedas mantener unidas. Que veamos, Padre Celestial, siempre por la unidad. Que velemos, Padre Celestial. Que busquemos la paz, que busquemos la santidad, porque sin la cual nadie verá al Señor. En esta preciosa hora, Padre Celestial, pedimos que seas tú. Que siga bendiciendo las vidas. Gracias por permitirnos estar frente a estas cámaras en este día. Y que las vidas que nos han visto, aquellos que han sido Padre Celestial oidores, que han escuchado este mensaje, tú puedas obrar en sus vidas. Gracias por escucharnos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pedimos. Amén y Amén. Gloria a Dios. Así, hermanos, hemos llegado al final de este programa. Ha sido una bendición el que usted nos haya acompañado. Y estaremos con la ayuda del Señor el día de mañana. Nuestro hermano Calixto estará transmitiendo también. Será hasta la próxima. Si el Señor no ha venido, que les continúe bendiciendo. La primera organización internacional de iglesias evangélicas, apóstoles y profetas, Efesios 2.20, presentaron su programa, Las Buenas Nuevas. Sintonícenos a esta misma hora en nuestro próximo programa. Dios les bendiga. La primera organización internacional de iglesias evangélicas, apóstoles y profetas, Efesios 2.20, presentaron su programa, Las Buenas Nuevas. Sintonícenos a esta misma hora en nuestro próximo programa. Dios les bendiga.